Muy buenas noches mis queridos suscriptores, hoy 24 de diciembre vamos a tocar algunos villancicos buenísimos que tenemos para ustedes, que tengo para ustedes. ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado este pequeño video. Quiero desearte una feliz, pero feliz navidad con todos tus seres queridos, con un compartir o con lo que sea que estés haciendo. Bye. Ten por seguro de que la estás pasando bien. Sé consciente de ello. Sé consciente de ello. Yo desde aquí te mando un abrazo. Si eres suscriptor mío te quiero demasiado, de verdad. Gracias por estar ahí en buenos momentos. Y bueno, a lo mejor no suba algo en Año Nuevo, pero si en caso... Bueno, si en caso no, pues feliz Año Nuevo para ti, amigo. Un abrazo psicológico. Espero que cumplas todos tus sueños en estos últimos días. Y que mejores, mejores para el próximo año, que tengas nuevas metas, nuevos propósitos. Y cojas nueva rutina, ¿no? O sea, algo diferente, cosas nuevas. Creo que sí me entiendes, ¿verdad? Bueno... Creo que este va a ser el último video del año. Espero que te hayan gustado estos pequeños villancicos. Y bueno, yo con esto me despido. Iré a reventar cohetones más tarde. Y nos vemos en otro video. Cuídate mucho, compártelo con toda tu familia. En serio, los quiero bastante. Yo soy Jaed, cuídense mucho. Ahora sí, no sé qué hablar, ¿eh? Lo Banco para un cliente racismo. Ahora sí, no sé qué hablar, así va. Me lo hacía necesariamente.